Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a este canal cultural. Para el día de hoy les traemos un personaje español, Felipe Camino Galicia de la Rosa, más conocido como León Felipe. Nacido en 1884 en Tábara, provincia de Zamora, España, de familia acomodada, hijo de un notario, León Felipe fue farmacéutico, poeta, escritor, dramaturgo, traductor. Sus versos tienen un talante crítico, de rebeldía. A través de ellos luchó contra la injusticia social, contra la insolidaridad, contra los abusos. Fue profesor de literatura española en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. En 1938, a raíz de la Guerra Civil Española, militaba en el bando republicano, León Felipe se exilió en México. Dentro de sus obras podemos mencionar Antología Rota, El payaso de las profetadas, El gran responsable. En 1968, León Felipe, poeta español, muere en Ciudad de México. Pues bien, Auschwitz. La sola palabra recuerda el horror de la Segunda Guerra Mundial. Fue un complejo de campos de concentración y de exterminio, que funcionó por cerca de cinco años. Allí perdieron la vida un millón de judíos. Con mucho gusto, el día de hoy, del gran poeta español, León Felipe, les traemos su poema, Auschwitz. A todos los judíos del mundo, mis amigos, mis hermanos. Estos poetas infernales, Dante, Blake, Rimbaud, que hablen más bajo, que toquen más bajo, que se callen. Hoy, cualquier habitante de la tierra, Sabe mucho más del infierno, que esos tres poetas juntos. Ya sé que Dante toca muy bien el violín, Oh, el gran virtuoso. Pero que no pretenda ahora, con sus tercetos maravillosos y sus endecasílabos perfectos, asustar a ese niño judío que está ahí, desgajado de sus padres y solo, solo, aguardando su turno en los hornos crematorios de Auschwitz. Dante, tú bajaste a los infiernos, con Virgilio de la mano, Virgilio, gran Cicerone. Y aquello vuestro, de la divina comedia, fue una aventura divertida, de música y turismo. No, esto es otra cosa, otra cosa, otra cosa, ¿cómo te explicaré, si no tienes imaginación? Acuérdate que en tu infierno, no hay un niño siquiera, y ese que ves ahí, está solo, solo, sin Cicerone, esperando que se abran las puertas de un infierno que tú, pobre Florentino, no pudiste siquiera imaginar. Esto es otra cosa, ¿cómo te diré? Mira, este es un lugar donde no se puede tocar el violín, aquí se rompen las cuerdas de todos los violines del mundo. Yo, ¿me habéis entendido, poetas infernales, Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud, hablad más bajo, tocad más bajo. Chist, callaos, yo también soy un gran violinista, y he tocado en el infierno muchas veces, pero ahora, aquí, rompo mi violín, y me callo. Gracias. 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 Gracias.